14 queison se implementan en la zona de hundimiento que provocó el colapso de la unidad educativa La Inmaculada en el Cantón Zaruma. La inspección de la obra de adesentamiento del establecimiento educativo fue visitada por autoridades provinciales. Los queison que se implementan en la zona de hundimiento, a lo que se suman aproximadamente unos 8 micropilotes que son similares a los queison, pero por espacio son implementados en ciertos sectores, así lo señaló Diego Bancón, técnico de Inigem. Se han gestionado muchas, muchas cosas por parte de Inigem, entre ellas ya están los trabajos por parte de la contratista, la escapación de los queison que nos van a dar estabilidad, en toda la parte de la calle Ernesto Acasto se empezó los trabajos esta semana, entonces también se ha hecho mitigación de lo que son aguas de escorrentía y seguimos con un poco de sondajes de exploración y también otro sondaje que nos va a brindar los suministros en la parte subterránea, porque también hay que trabajar en la parte subterránea y se está pensando en ideas un poco novedosas para que el trabajo se haga de una manera rápida, oportuna, para que esto ya se rehabilite. Los queison son pilares que van brindando estabilidad, además de formar una cadena a lo largo de la calle Ernesto Castro para las edificaciones contiguas y estas no sufran el deslizamiento que se está provocando. Estos pilares nos van a dar la protección, ya que a profundidad nos van a cementar de alguna manera, nos van a dar la firmeza en el suelo, para que si se sigue deslizando pues solamente llega hasta estas paredes, hasta estos pilares. Estos trabajos estarían listos en unos dos meses y medio, con lo cual se estabiliza la zona y paralelamente a la construcción de esta estructura se realizan trabajos de sondajes de explotación que brindarán suministros de la parte subterránea para implementar ideas novedosas que permitirán trabajos rápidos y oportunos.